¡Suscríbete! Con gorrito incluido Y una serie de cambios que hay en el canal Perdón, realmente es un cambio que ya quería darle al canal No solamente es el rock y el metal Sino también darle importancia a álbumes de otros géneros De otras bandas que es importante dentro de la industria Y pues les agradezco muchísimo por el apoyo Que me han pedido que haya reseñas de otro tipo de música Y pues vamos a empezar con esta travesía Hablando del sexto álbum de estudio de LP Me refiero a Churches Un álbum que salió hace unos días A principios de diciembre 15 canciones y 52 minutos de duración Es lo que pues tiene este álbum No te dejes apantallar de que sean 15 canciones No dura 3 horas, no dura 1 hora y media Solamente es 52 minutos En los cuales tú vas a poder disfrutar el universo de Laurita En la cual ella nos narra A través de sus vivencias y sus experiencias A través de la música Y sobre todo se abre totalmente a como es ella En su vida personal a través de las canciones Y pues obviamente te quiero invitar A que me dejes en los comentarios Que canción te gustó Y si no la has escuchado Pues dale una escuchadita Y date una vuelta Para este video Para que puedas O más bien escúchalo Y luego más bien escucha Mi opinión Mi recomendación Y ya después Si te llama la atención Escúchalo Pero bueno Elpi Laura Es una mujer que ya tiene Más de 20 años en la industria No solamente como compositora De sus propias canciones Sino también ha hecho O más bien ha escrito canciones Para bandas y para grupos Como Backstreet Boys Artistas como Rihanna Como Cristina Aguilera Como Cher Y obviamente fue hasta el álbum Lost on You En el cual despegó su gran éxito Después de 20 años Que tiene haciendo música Yo sé que en 20 años 6 álbums es poco Pero pues ella también Dedica su parte de compositora En otro tipo de cuestiones En otro tipo de artistas Y obviamente Y ahorita ya está metida Y lleno totalmente En su propia carrera Elpi No es Lost on You Hay que aprender A partir Ese paradigma De que sí Es que es una cosa De lamentable Pero afortunadamente ¿Por qué afortunadamente? Porque obviamente Elpi es una de esas Chicas Que cantan bien chingón Que componen bien chingón Y que en el radar No se encontraban Hasta que salió Lost on You Desgraciadamente La gente No está acostumbrada A darle oportunidad Más allá de las canciones Y más allá de los discos Que ella tiene Ahorita vamos a ver Un poquito de ello Y lo que me sorprendió Mucho de este álbum Churches Es sobre todo La definición Que ella le da A este álbum Churches Obviamente en español Es iglesias Pero ella Considera que no cree En ningún dios Sino que ella Es una iglesia Para ella Es donde está Lo sagrado ¿No? Y qué es lo que está Lo sagrado en su iglesia O en sus iglesias Como ella lo dice Es su familia Sus amigos Su pareja La música Todo lo que ella Pues está relacionado Con su vida privada Y pues obviamente No necesariamente Es rezarle a un dios Sino que Cada quien tiene su dios Y lo manifiesta De cualquier manera Pero para ella Una iglesia Es lo sagrado Que hay en ella Entonces Eso de primera entrada Me gustó muchísimo Que haya tenido Esa línea O sobre todo Esa definición Bien Bien establecida De qué es lo que Quería plasmar En este álbum Obviamente Este álbum Es totalmente personal En el cual Ella nos relata O nos cuenta Muchos sucesos Que han pasado En su vida Y sobre todo Lo que ha cambiado A través de ella Desde la música Desde su perspectiva Del amor Desde su perspectiva De sufrimiento Desde su perspectiva De las críticas Y eso Hay canciones Que obviamente Son muy bonitas Ella relata Mucho Que Bueno Ella tiene una novia Que es mexicana Y gran parte Del disco Fue producido En México En el cual Ella quedó sorprendida Por esa parte Donde en México Ella salía a la calle Y se daba cuenta Que era muy diverso El país En cuanto a los géneros En cuanto a la música Decía que Por un lado Escuchaba cumbias Por otro lado Escuchaba reggaetón Por otro lado Escuchaba rock Por otro lado Escuchaba pop Por otro lado Electrónica Entonces ella Quiso experimentar En este álbum Para salir un poquito De esa línea Porque algo que Hay que mencionar De LP Es de que si tiene Mucho una línea Muy muy marcada Y puede ser un poco Predecible Y sobre todo Monótona Y eso hace que Por más chingón Que cantes Y por más chingón Que escribas Es muy predecible Hay muchos elementos De otros álbumes Que los tiene En este álbum Como por ejemplo La batería Que es tan 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 Eso lo hace En muchas canciones Pero Ella decidió Aventarse A explorar Otros géneros Hay canciones Que suenan Soul Hay canciones Que suenan Funk Hay canciones Que suenan Country Hay canciones Que suenan Pop cristiano Incluso Hay canciones Que suenan Un poco Con tintes Rock Hay canciones Que suenan R&B Entonces Obviamente Lógicamente Teniendo su estilo Pop Pero que es Lo que caracteriza Este disco Pop Es de que Es un pop Con tintes De rock Tiene un espíritu Rockero Y eso es como Ella lo define Lógicamente No se va a poner A hacer unos screams Ni cosas así Sino que simple Y sencillamente Ella le puso Una pizca De todo Lo que ella Considera A su Criterio Personal Incluso Rock Sureño Añadiéndolo A este Álbum Que es lo que Más me gustó De este disco Es la diversidad Ya no es un disco Muy predecible Tiene baladas Muy bonitas Hay canciones Que en las cuales Si te habla Indirectamente De lo que ha pasado Por ejemplo Hay una canción Que se llama My Body En el cual A mi criterio Y a mi interpretación Es de que Habla de De las críticas O de como Desde la perspectiva De como la ve La gente Que la juzga Por su físico Que parece hombre Para muchos Dicen que es Como un hombre Pero obviamente Hay canciones Que también Van más allá De personas Que ha perdido Angels Hay canciones Que igual Relata muy Marcado el amor Hay una canción Que me gustó Muchísimo Y es Que dice Can let you live Tiene una línea De bajo Muy muy rica Tiene una armonía Muy muy pegajosa Y sobre todo Creo que esa armonía Se mantiene En todas las canciones La verdad Es que la primera Escucha de este álbum Si es un poco tedioso Y un poco aburrido Pero Conforme vas Escuchándola Más veces Te empiezas a encariñar Le empiezas a tomar Cierto gusto ¿Por qué? Porque no es Un lost on you Y la gente Tiene que aprender A que ya Hay que superar Esa parte Si hay una cosa En este álbum Que realmente No me gustó Es de que No hay un hit No hay un éxito Así que Pegue muy duro En la radio Como lo fue Lost on you Y que a la fecha Sigue soñando Sonando Pese a que ya Hay otro disco Después de Lost on you Y que yo Y a Kate No se que No se que En la cabeza Y siendo una rockstar Dominando al público Un público Que pues obviamente Esperaba Disclosure Y ella aprovechó Pues el peldaño Porque ella cantaba Antes de Disclosure Y el escenario Le quedó Extremadamente Chico Ella fue un titán Un monstruo En el escenario Y obviamente En estas canciones Se ve reflejado Su nivel compositivo Se ve La nivel de producción Como les decía Hay canciones Que son totalmente De otros géneros Hay canciones Que van de la mano A otro tipo de estilos Pero eso realmente Es jugar Con los elementos Que tienes Sin salirte De tu línea musical Creo que eso Es algo que le da Un valor muy importante A El Pi A Laura Porque el álbum No es El Pi El álbum es Laura La composición Las letras Son totalmente Laura Te está abriendo Una parte de su vida En la cual Tú la puedes Interpretar De cualquier manera Pero para ella Significa algo Y la música Es tan versátil Que para ti Puede representar Una canción de dolor Y puede ser Una canción Totalmente de alegría Entonces eso creo Que es lo maravilloso Del Pi Que las letras Que ella plasma Tienen un propósito Pero cualquiera Lo interpreta Como cree que es Lo mejor Para la persona Que lo escucha Como les decía Son 15 canciones Muy buenas De hecho hay una canción Muy rica Muy pegajosa Que de hecho Hasta habla en español Nada más dice un te amo Que se llama The one that you love Una canción muy Muy pegajosa Muy bonita Pero a mi criterio Es de que Si tienes que dar La oportunidad A este álbum Churches de LP Ya fuera de Lost on You Hay un universo musical Más allá Hay canciones más bonitas Que Lost on You Pese a que ese álbum Está muy cabrón Y sobre todo Esa canción Tiene ese algo Que no sé Pero está muy chingón Y todo el mundo La conoce Hay que aprender Que hay artistas Que también Sacan otras canciones Me hubiera gustado Que hubiera un hit Más cabrón Que Lost on You Obviamente va a ser Muy difícil Pero pues es lo que hay Y pues bueno Déjame en los comentarios Que te pareció el álbum Churches Vale la pena escucharlo Tienes que darle Unas dos o tres Escucharlos Y todo esto Tienes dos o tres Escuchadas Pero sobre todo Tener el humor Para escucharlo Ya cuando le agarras El cariño Te das cuenta Y logras apreciar Lo que realmente Laura quiso plasmar En este álbum Bueno pues Nos vemos en el siguiente video Soy tu amigo Lelómano Sigan echando mucho rock